Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo el look que veis, que es una petición de una suscriptora de Angie Martí, que me pidió que si podía hacer un look para párpados caídos, y como yo también los tengo, la verdad, algo caídos, no mucho, pero tengo algo caídos, pues nada, que me he animado a hacerlo. Yo no soy maquilladora profesional, no me dedico a esto, la verdad. Es un hobby que me gusta, y dentro de lo poco que yo sé, pues os he querido dar, más que nada, unas pequeñas pautas, ¿no? La primera sería iluminar el arco de las cejas, yo también ilumino el lágrima con un lápiz color rosita o blanco, por ejemplo, un jumbo blanco de NYX. Yo en este caso, bueno, he utilizado el lápiz de cejas de Mercadona por el lado de Rosita, ya lo veréis, en el paso a paso. Lo siguiente, utilizar sombras mate, eso es muy importante, porque si tenemos arruguitas en el párpado, lo que es el brillo siempre las va a potenciar más. Entonces, si queremos que el párpado se nos note menos arrugado, siempre utilizar sombras mate, ¿vale? Yo he utilizado para el look que veis, es un look, digamos, base, puedes aplicar luego otro color en el párpado móvil, y he utilizado cuatro sombras que yo pienso que es muy importante tenerlas siempre en nuestro neceser de maquillaje. Yo las he cogido las cuatro de la paleta, perdón, de la paleta esta de Sleek, que es la Oso Special, ¿vale? Pero son cuatro sombras muy básicas, que son una sombra vainilla mate, perdón si os deslumbro, una sombra vainilla mate, una sombra color camel o marrón medio, para dibujar la cuenca falsa, una sombra marrón chocolate mate también, para dibujar la profundidad, y una sombra negra mate, para hacer el delineado. Yo pienso que con estas cuatro sombras nos podemos hacer un look, pues como veis, como el que yo llevo. Yo sé que estas cuatro sombras, por ejemplo, las tenéis en la Naked Basic, que la verdad es que es una paleta muy... para este tipo de look es muy útil y muy versátil, pero bueno, que yo os digo que esos colores los podéis tener, en cualquier otra paleta, o incluso en sombras sueltas. En Mercadona, por ejemplo, creo que han traído una hora marrón medio también, lo tengo que ver, ¿eh? Pero me parece haberlo visto por ahí en vídeos de otras chicas. Os podéis hacer con esas cuatro sombras en Mercadona, obviamente, que no hace falta que os compréis una paleta, pero bueno, yo pienso que esta paleta es bastante asequible, no es muy cara, y la verdad es que yo la estoy dando mucho uso. Entonces, ese sería el segundo tip, o sea, utilizar siempre sombras mate. El tercero sería empezar dibujándonos una cuenca falsa, siempre por encima de la cuenca que tenemos nosotros del ojo, por donde se hace, digamos, por donde se hunde el hueso del ojo, de la ceja, un poquito más abajo, siempre dibujarla por encima. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues se consigue sin levantar la ceja, y siempre mirando de frente sin cerrar el ojo. Entonces, ahí sabremos dónde se verá nuestra cuenca falsa. Y luego ya dibujaríamos lo que es, para darle profundidad, un pelín por debajo con el marrón chocolate, y luego ya delinear. O sea, que es que tampoco es... Yo no lo veo muy complicado, pero bueno, ya si lo ponéis en práctica, ya me diréis. Y nada más. Esos son mis pequeños truquillos para que no se vea el párpado tan caído. Que nada, que os dejo con el paso a paso. Ya me he aplicado mi prebase para sombras. En este caso he utilizado la de Urban Decay, en el tono original. Y vamos a continuar iluminando lo que es el arco de la ceja, y un poquito el lagrimal. Para ello voy a utilizar el lápiz este de Deli Plus, por la parte rosita. Entonces vamos a aplicar un poquito en el arco de la ceja, porque lo que queremos es, digamos, levantar el párpado, ya que lo tenemos caído. Y un poquito el lagrimal. Y lo vamos a difuminar con el dedo. Como veis, va a ser muy sencillito, sin ninguna complicación. Son cuatro pasos de nada. Y vamos a notar el resultado. Bueno, ya estaría más o menos difuminado, y ahora vamos a pasar a las sombras. Vamos a empezar por las cuatro que os he enseñado antes, por la más clarita de todas, que en este caso es el tono vainilla mate. Y voy a utilizar este pincel de Mercadona, que es de aplicar sombras, para utilizarlo por todo el párpado. Incluso encima de donde hemos puesto antes lo que es el lápiz. Así ya. De paso lo sellamos. Esto lo que nos va a permitir es que las sombras que pongamos a continuación se van a difuminar mejor. Lo aplicamos como base por todo el párpado. Ahora parecerá como un párpado muy plano, pero vamos a empezar a darle un poquito de forma al ojo. A continuación voy a coger una brochita de difuminar. Este es el pincel E25 de Sigma, de viaje. Pregamos una brochita de difuminar. Y voy a coger el marrón clarito del color camel. También ya sabéis, son todos mates. Este de aquí. Y nos vamos a dibujar la cuenca por encima donde la tenemos. Y siempre sin levantar la ceja y sin cerrar el ojo. Eso es muy importante, porque si nosotros cerramos el ojo, cuando la abramos, no nos va a quedar donde queremos nosotros. Y si levantamos la ceja, como normalmente la ceja está relajada, también va a ser algo falso. Entonces tiene que ser algo en estado normal que no nos quede después de otra manera después de habernos maquillado. Entonces, no sé si me explicaré muy bien, pero bueno. Yo voy a comenzar a dibujar mi cuenca por encima donde la tengo. Yo la tendría aquí debajo. Como veis también tengo el párpado algo caído. Y la voy a dibujar un poquito por encima. Digamos que vamos a falsearla. Entonces, con el ojo abierto y sin levantar la ceja, vamos a dibujar la cuenca. Despacito. Nos tomamos el tiempo que haga falta. Y ahora difuminamos bien. Siempre más o menos como a nuestro gusto. Yo ahora mismo no voy a cerrar la cuenca, no voy a hacerla aquí en la V. Simplemente la voy a dibujar para darle un poquito más de forma. Y ya está. Y siempre difuminar hacia arriba, nunca hacia abajo. Porque no queremos hacernos el ojo más caído. Bien. Una vez que hemos hecho esto, como veis ya, de un ojo a otro ya se va notando algo la diferencia. Voy a coger la sombrita marrón chocolate, también mate, que en este caso es esta de aquí. Es esta de aquí. Con un pincelito también tipo boli, que nos valga también para difuminar un poquito. Este es el de Essence. Vamos a coger muy poquito y vamos a ponerla justo debajo de donde hemos puesto la marrón clarita. Siempre igual, sin levantar la ceja y sin cerrar el ojo. Entonces, vamos a ponerla justo debajo. Esto lo que nos va a hacer es crear, digamos, más profundidad. Lo que queremos es un ojo abierto, despierto y sin que se note cansado ni que se note que está el párpado caído. Aunque eso lo tenemos ahí es inevitable, pero bueno, siempre es un efecto óptico un poquito más notorio. Como veis, simplemente ese toque ya le da otra vidilla al ojo. Esta sí la voy a cerrar, ¿vale? Esta sí la voy a cerrar por la esquina. Y aquí ya, pues más o menos, le damos la forma. Yo la he dibujado un poquito más arriba para que no se note el ojo tan caído y el piquito más arriba. Como veis, ahí. Y seguimos difuminando. Como veis, es que es muy sencillito. Y simplemente con estos cuatro pasos nuestro ojo ya va a parecer otra cosa. Ahora yo lo que voy a hacer es voy a pasarle un poquito por la parte de abajo del párpado con la misma sombra marrón y con el mismo pincel voy a pasar un poquito. Aquí sí voy a permitirme que mire un poquito así para abajo. El primer tercio del ojo nada más. Así. Y ahora ya con el pincelito que hemos cogido antes con el 25 de Sigma voy a difuminarlo todo, ¿vale? Para que quede más integrado y no se noten tanto los cortes. Bueno, ahora ya voy a coger la sombra negra y lo que vamos a hacer es delinear un poquito a ras de pestañas pero simplemente para hacerla un poquito más gruesa. no quiero hacer este luz muy marcado esto luego ya en gusto. Yo os estoy explicando un poquito más o menos lo que son los pasos base. De ahí pues que queréis darle otro color en el párpado móvil pues un verde un azul lo que queráis un marrón más oscuro pero si queréis que el ojo se vea de otra manera más despierto más abierto yo os recomiendo estos pasos. Entonces voy a coger la sombrita negra mate de la paleta también esto de aquí y con un pincel biseladito este también es de Essence voy a coger un poco y igual sin cerrar el ojo y sin estirarlo porque si lo estiramos así lo que hace es que nos van a salir más arrugas a mí me ha costado aprender a delinearme así pero creo que con el tiempo lo agradeceré. Entonces voy a delinear simplemente a ras de pestañas y muy poquito quiero que sea algo muy sutil muy natural ahora cierro un poquito así el ojo no voy a hacer mucho rabillo ni nada simplemente para que se note que tengo ahí algo pero que no sea un delineado muy potente y ahora ya para terminar con el ojo antes de la máscara de pestañas voy a utilizar un lápiz color beige en este caso es este de Isadora que es en el tono a ver si lo veo por aquí el 56 blonde es este que es un tono nada un tono piel y me lo voy a aplicar en la línea de agua esto también va a hacer el efecto óptico de que el ojo es más más grande entonces lo aplico este lápiz la verdad es que me está gustando bastante dura también bastantes horas no es que me dure y me aguante todo el día pero si me dura hasta medio día intacto y ya por último para terminar con los ojos voy a utilizar mi máscara de pestañas de Kiko que ya le va quedando poco y vamos a levantar un poquito las pestañas no me voy a dar muchas pasadas porque quiero que sea un look más natural y no le vamos a dar mucha mucha caña no me voy a dar ni en las pestañas inferiores simplemente así quiero dejar la parte de abajo un poquito más desnuda y solamente así y como veis ya la diferencia de un ojo a otro yo creo que se nota bastante y nada me hago el otro ojo y continuo con el rostro bueno pues ya he terminado con el rostro os voy a decir lo que me he puesto como base llevo esta hidratante con color de Essence en el tono light que la he vuelto ya a rescatar ya que viene el buen tiempo y me gusta mucho porque no me deja mucha cobertura pero me da me deja la piel como confortable llevo esto como corrector llevo el rolón de Garnier como polvo para sellar pues los polvos de O's de Essence que me encantan y me he sellado el corrector con los polvitos estos de W7 que vienen con aquí con el que lleva el corrector y abajo lleva los polvitos pues lo he sellado con eso como colorete me he aplicado este de Clinique que tiene mil años que es este tono que es un tono rosita como con destellitos dorados muy bonito por si lo queréis saber es el tono 110 lo que pasa que esto ya no sé ni siquiera si lo venderán porque es súper antiguo y en los labios llevo el tono de los Ultimate Color de Catrice el 130 Frozen Rose de los últimos que me he comprado que es este tono rosa así como Barbie y encima me he puesto este gloss también de Essence que es este por aquí que es el tono 14 y es que no lo voy a decir porque lo mismo lo digo hasta mal bueno es un rosita como con con chispitas rositas también muy mono y nada que espero que os haya gustado el look Angie espero que a ti te haya gustado por lo menos te haya servido de algo los pequeños tips que os he dado y nada que nos vemos en la próxima adiós